El referéndum sobre la OTAN aquí en Nafarroa, en el conjunto de Calderría, en Cataluña, en Canarias también, el no a la OTAN fue mayoritario y muy claro. Entonces, por una razón antimilitarista, pero también por una razón puramente democrática, esta base no tendría que existir, porque existe en función del operativo que tiene la OTAN y el ejército español se incardina dentro de eso. Pues creo que está en una situación francamente mejorable. Si en 2018 hay que volver a hablar de renovar o no renovar el contrato y en 2008 solo uno de los pueblos de la Junta de las Bardenas, Peralta, se opuso, queda un largo trecho para intentar hacerles cambiar de opinión y que se opongan a la renovación de ese contrato. Creo que desde el Gobierno de Navarra se tienen que hacer más esfuerzos porque entiendo que es una competencia que debería asumir el Gobierno de Navarra, ese tipo de pactos con el Ministerio de Defensa. Hay dos cosas. Yo creo que todo el ejército, la policía y la Guardia Civil deberían salir de Euskal Herria. Se hace falta y debería hacerse una consulta, un referéndum en relación con esto. Yo creo que sería buen momento, el próximo escenario que se va a abrir. Yo considero que el rechazo existente a estas policías, a esta Guardia Civil y a este ejército es muy mayoritario en nuestro pueblo. Es una opinión, pero en cualquier caso existen medios democráticos para que se materialice esta opinión. Desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido que estas fuerzas permanezcan aquí y con un planteamiento antimilitarista de fondo tampoco deberían desistir. Los presupuestos militares deberían desaparecer y convertirse en presupuestos sociales, que es lo que hace falta hoy en día en esta situación de crisis en la que nos encontramos. Dentro de una cultura por la paz, uno no tiene por qué estar en contra de los ejércitos. Y me explico. Hay mucho debate a favor o en contra de si son necesarios los ejércitos. Yo entiendo que lo que hay que hacer es, dada la situación de crisis en la que estamos, es reducir gastos militares y que la finalidad de los ejércitos no sea tanto de agresión sino de protección.